Esta obra de pavimentación con concreto hidráulico por la calle General Cedillo, entre Río Loeira y San Lorenzo, la colonia de ampliación voluntad del trabajo número 3. Aquí se hizo una inversión de 2 millones 497 mil y una superficie de 1.380 metros cuadrados. Así que aquí para la colonia voluntad y trabajo número 3. ¡Qué felicidades!